Hola a todos amigos de youtube, ¿cómo están? Espero ser lo mejor el día de hoy Bien chicos, como siempre soy Carlos y bueno amigos, el día de hoy les quiero compartir un nuevo top de 5 excelentes juegos de zombies para tu teléfono con Android que tal vez no conozcas Así que nada, si te interesan estos juegos, no olvides quedarte en este video Pero antes también, de igual forma, deja tu like, comenta qué opinas y activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido Una vez he hecho estos pasos, bueno, ahora sí quédate Porque ya... Comenzamos Bueno amigos, el primer juego que vamos a ver el día de hoy, yo por nombre Zombie Hunter es un juego de cobertura, pues con unos super gráficos y una jugabilidad muy buena Como te decía, es un juego que tenemos que estar básicamente a cubierto con varios niveles al estilo de House of the Dead Es decir, son hordas de enemigos con distintas habilidades que van a aparecer por el escenario y entonces tendremos que pues acabar con todos ellos para poder acceder a la siguiente zona del mapa Me gusta bastante que tenemos varios personajes para poder elegir Es un juego que está muy completo la verdad, armas y demás Y el juego está muy bueno, simplemente me ha gustado bastante porque de hecho no pesa mucho y es totalmente gratis Así que nada, descargalo ya sabes en la descripción del video Project Raid Mobile Este es el siguiente juego del día de hoy chicos Y aquí debo mencionar que es un excelente juego en primera persona de supervivencia con unos super super gráficos como puedes ver en tu pantalla Aquí tomamos el papel de un soldado que tenemos que pues aguantar las hordas de enemigos que van a sechar en cada uno de los niveles y recolectar digamos ciertos amuletos para poder progresar en la misión Debo mencionar que este juego pues sí, obviamente es un poquito más pesado que el anterior Pero está bastante bien, está optimizado para teléfonos digamos de gama un poco alta Es decir, si tu teléfono es un poco viejito puede que te vaya un poquito lagueado No es específicamente en cualquier teléfono Dependerá mucho pues de la memoria RAM y demás factores Es juego que te saca un buen susto de hecho por eso es un hombre Es juego que sí de repente te espanta porque no ves de dónde vienen los zombies como tal Así que si buscas un excelente juego de zombies con varias armas, niveles, equipo pero sobre todo unos gráficos muy buenos Te invito a que les cargues como siempre en la descripción de este video Left to Survive Un juego de zombies pues en tercera persona chicos Si vieran al anterior en cuanto al estilo de estar pues en un lugar estático cazando a los zombies Con la diferencia de que este es un poquito más ligero pues en cuanto a recursos del sistema Los gráficos también están muy bien Pero también tenemos de igual forma variedad de armas, mapas, mejoras de personajes, etc Tal vez que agradece un poquito de variedad de enemigos en cuanto a animaciones Pero creo que la verdad está bastante bien También otra cosa interesante es que tiene una especie pues de modo historia Que está bien, sí No es como que destaque mucho realmente Ya que solo es el modo de imagen con texto Pero creo que está bastante bien Lo bueno también es que es de poco peso Vas a poder instalarlo fácilmente Además también es una especie de modo pues de campamento Que vamos a poder ir mejorando y defendiendo Como esos juegos de torres básicamente que podemos jugar Entonces es juego que está bastante bien completo Bastante bien realizado Así que nada Como siempre te invito a descargar la descripción del video Minecraft y zombies se podrá Así es, sí que se puede Y aquí traigo la respuesta chicos Es un juego de disparos en el que tenemos como objetivo pues eliminar a los rivales Que sí, son zombies Pero son digamos personajes en forma de cubo al estilo de Minecraft Como puedes ver aquí chicos El juego se llama Huntercraft Y tenemos una interfaz prácticamente igual a la de Minecraft Con todos sus digamos tipos de elementos Como son el espacio para los digamos Los picos, los cubos, las armaduras, etc También el tipo de mapa es igualito a Minecraft Como es el estilo pixaleado Pero la diferencia es que en lugar de tener por ejemplo un pico Tenemos una escopeta, un rifle, una pistola, una granada, etc Y por supuesto en lugar de creepers y demás Tenemos aquí zombies Es un juego que está muy bien La verdad está bastante bien desarrollado Por supuesto tenemos varios personajes desbloqueados Para poder jugar Distintos niveles Distintos escenarios Personajes y armas Es un juego como decía Totalmente gratis Se puede jugar sin internet Y lo que más te va a agradar de este juego Es que A diferencia tal vez un poquito de los demás Es que no pesa absolutamente nada Se podemos pues digamos descargarlo prácticamente al que el teléfono Pesa menos de 100 megabytes Por lo que te recomiendo que lo descargues sumamente que si En la descripción del video Y bueno chicos Pues tristemente tenemos que llegar al final del video del día de hoy Y aquí te traigo pues un juego Que no podíamos dejar de incluir en este top Y es uno de los mejores juegos de zombies Para tu teléfono con Android Y aquí tenemos Into the Dead 2 Un excelente juego runner chicos Para tu teléfono Que la verdad está bastante bueno Y si Como te decía es un juego runner Es decir Correr infinitamente Hasta alcanzar un positivo o una puntuación específica Podemos aquí desbloqueando Distintas armas Distintos escenarios Distintos modos de juego Pero la verdad es que está bastante bien Está muy completo Aquí lo que es interesante del juego divertido Es que son controles en pantalla Pero también podemos utilizar el giroscopio del teléfono Por supuesto Se puede jugar sin conexión a internet Y también claro De igual forma tenemos muchísimas armas Cada una con efectos O digamos animaciones súper realistas Se ven muy bien Los sonidos también Además de que podemos tener incluso Una especie de compañía Un perro Así es Un perro que nos acompaña a las misiones Para atacar O facilitar Digamos las carreras Contra los zombies Como te decía es un juego totalmente gratis Para que lo descargues Adivina en donde En la descripción Del video Bien amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les hayan gustado Estos juegos de zombies Para tu teléfono con Android Para que los descargues En la descripción En los juegues Totalmente gratis También es verdad Que quise traer unos juegos Un poco diferentes Que no sean los mismos de siempre Así que la verdad Espero que les hayan gustado Si fue así no olviden De dejar su gran like Comentar que opinan Y como siempre también Suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan nada También les invito Que pasen a ver las redes sociales Y los demás videos del canal Y por supuesto Ustedes ya lo saben Como siempre Yo soy Carlos Y nos veremos en un nuevo video Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil